Ahora un hijo, un hijo chiquillo de hoy en día. Te pone a dejar la salud. Y una curiosidad centralizada. Papas de la bordeza. Espanetti. Mira el sarrojo, chiquillo. Un lechico de marcha. Y la señora se preocupa. No quiere querido. ¿Quiere? Hay un. Un puto. Creo. ¡Rompe de su madre al lechico de marcha! Y le pendejo. Aguñita, aguñita. Aguñita, aguñita. ¿Sabes cuánto matí carne? Cuando me mordí el rey por 20, 40. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá es un chingo de años, wey! Mamá me puso brincones, estaba yo con un niño, 108 años, me puso brincones y me dice, mira... ¿Cuál día era mamá? Nunca ganó cinco metros. Ya tenía yo aquí en punto a su suero. ¡Chistás tu madre, por favor! ¡No! ¡Dos días, por favor! ¡No hay cinco años, wey! ¿Se lo van a hacer o no se lo hacen? ¡Los brincones! ¡No! 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 ¡A mi gente le puso brincones! ¡No! ¡Hasta le actuaba yo! ¡Uy, tiene un pico! ¡Gracias, Diosito! ¡Toma el pico! ¡¿Cuál es? ¡Si tiene un piedrita, claro! ¿Por qué? Porque sabía que tenía una chica. ¿Por qué? Porque sabía que tenía una chica.